La boca está bien La ruina No me encierre usted a mi niño No me busca la ruina Que si mi niño ha robado Fue culpa de la heroína Encierra Y aro que lo haga un anchao No me busca la ruina Y a la mano de mis carnes Tú no le pegues mal Le dice un niño a su padre Y a la mano de mis carnes Tú no le pegues mal Porque estoy entre dos fuegos Y me voy a revelar Dios mío de mi alma Y aunque tú me mates Es luego Yo no le pegó Antonio, ole go Dándote golpes en el pecho Tú pierdes el tiempo en la iglesia Dándote golpes en el pecho Porque el cielo, el sol y la luna Saben lo que conmigo tú has hecho Y a Dios no se le va ni una Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que no cabía Yo tengo dos hermanos que son ricos Y ayer Vinieron a decirme que nuestro padre en su casa no cabía Y yo le dije que aunque no tengo dinero Que yo me lo llevo pa' la casilla mía Y aunque yo duerma Y en el suelo Yo me lo llevo pa' la casilla mía Y yo le dije que no tengo dinero Y yo le dije que no tengo dinero Gracias por ver el video.